La verdad que estamos hablando, bueno, se está armando todo lo que es la playa de estacionamiento, realmente lo tuvo que hacer el municipio porque, bueno, se presentó dos veces la convocatoria y, bueno, obviamente no se presentó nada, entonces lo que se tomó desde el gobierno municipal, nosotros con el secretario, no, no, con el secretario, su secretario de, con Jorge Cereceda, bien, se hizo, bueno, empezar a cerrar el predio, empezar a, bueno, a armar todas las cuestiones para, bueno, rápidamente. Lo que pasa es que todo eso lleva mucho tiempo, no sé qué. Y además tiene que pasar por el consejo también, Matías, ¿es autorización? No, 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 porque lo que se hace es se abre y de alguna manera se pone una persona y se le da una, se le da todo lo que es el marco para cobrar y toda la historia. Se trabajó todo el año pasado en las dos licitaciones, se quiere, bueno, sabés que una licitación, vos la presentás, tenés que esperar 60 días, todo es tiempo. Y, bueno, entonces, al hacer una segunda llamada y no haber oferente, bueno, se tomó esta decisión. Tuve ayer también con Ismael Pasaglia, que es el director del Instituto de la Vivienda, que, bueno, ahí planteó una posibilidad de poder empezar con las 77 viviendas, así que, bueno, que es de uno de los barrios. Así que, bueno, trabajando fuertemente en todas las cuestiones que podamos traer a la comunidad, porque, como todos sabemos, las viviendas faltan y, bueno, necesitamos este gran apoyo que nos puede dar la provincia. Todo el tiempo estoy llamando a todo el mundo, he llamado hasta la gobernadora para que me dé una apoyatura, obviamente, en todo lo que es el plan de vivienda. Nosotros supuestamente habíamos firmado un convenio con Nación, donde se nos daba el 100% y, bueno, por un problema de las empresas que tuvimos que, por no cumplir con los requisitos mínimos de algunas situaciones que tenían que cumplir, se hizo otra vez la licitación y se extendió 60 días más. Eso hizo que saliéramos del plan de Nación, entonces Nación estaría aportando el 70% y estamos viendo cómo cubrimos ese 30%. Entonces, estamos tratando de conseguirlo desde provincia y ver si, bueno, el municipio puede, de alguna manera, trabajar con los recursos. Pero, bueno, como yo se lo explicaba ayer a Ismael Pazagla, el municipio todos los fondos los tiene prácticamente afectados. Nosotros decimos que fue un año 2017 muy bueno, el 2018 sabía que iba a ser bastante duro por todas las cuestiones que se venía planteando y nosotros veníamos palpando en las distintas obras y en los proyectos que presentábamos. Así que, bueno, seguir trabajando, seguir presentando proyectos, seguir golpeando puertas, es lo que nos queda, ¿no? Porque, como vos sabés, a ver, los recursos los tenemos que generar desde, no desde el municipio porque, obviamente, están los fondos afectados, sino, bueno, tratar de ver en qué otra puerta podemos golpear para, bueno, aprovechar y traer más cosas para Maipú, que eso es lo primordial. Sabemos que ya está en días arrancando lo que es las cloacas en las armas, que esto es algo que también es muy importante. Hubo muchos problemas porque, bueno, del SPAR se rebaja, ahora es la DIPAC y, bueno, estuve con el director de la DIPAC, Martín Hainz, y, bueno, él tomó el compromiso con la empresa Plantel que, bueno, en días ya empezaban a hacer todo lo que es la red. Así que, bueno, todas esas cosas realmente se quieren, nos ponen contentos porque es un avance muy importante para la comunidad de las armas y, bueno, después trabajar sobre todos los proyectos porque, bueno, hay situaciones que nosotros estamos esperando que se haga todo lo que es el zanjeo de todo eso para después ir nosotros con alguna cuadra de hormigón, que esta es la promesa que yo le he hecho a la comunidad de las armas, ¿no? No, sí, obviamente el colector cloacal, realmente eso va a traer a todo lo que es la comunidad de Villa Vanelli. Obviamente, todos los grandes problemas que tenían a veces que teníamos que estar sacando con el atmosférico, bueno, eso va a destrabar y descongestionar y, obviamente, llegar a toda la comunidad con las cloacas. Así que, realmente, las obras que se hicieron en el 2017 fue importante, bueno, está terminándose el cloacal y, bueno, obviamente, todo lo que vos has visto lo que es el CAP del barrio Belgrano, que, gracias a Dios, bueno, le sacamos a la empresa que la había licitado, se lo dimos a otra empresa y, bueno, si Dios quiere, en dos meses calculamos vamos a estar inaugurando, si Dios quiere, lo que es el CAP del barrio Belgrano. Seguimos trabajando, ahí estamos trabajando con los distintos proyectos para ver, a ver, en el día de mañana voy a estar con el Ministro de Obras Públicas para, bueno, ver si nos podemos conseguir todo lo que es la parte de la calle La Plata, que para la comunidad es muy importante y, obviamente, el centro de Día Adultos y, bueno, seguir trabajando sobre todas esas cuestiones que son importantes para la comunidad.